¿Dónde está Antonio? ¿Qué se me ha perdido? Bueno, Antonio. No, sin Antonio es diferente. Un poquito muy preparada. Bueno, será un poquito así, acústico total, porque Antonio y yo no tienen nada que ver al disco, pero sí hemos querido hacer un poquito de... ¿Por qué pasa? Sí, sí. ¿Qué es lo que parece? Gracias. Gracias. Siéntate a mi lado, ven, solo un ratito, que quiero compartir mis sueños, que no quiero que se los lleve el olvido. Necesito de tu viento pa' volar, lejos de aquí bailar, irme contigo. Vamos, quiero, vámonos pa'l sur, vamos, que nos llame el corazón, vamos a bañarnos en su luz, vamos a dejarnos ya de tanta historia y vámonos pa'l sur, vamos, que no cueste tanto amor, vamos a bailarnos de su luz, vamos a dejarnos ya de tanta historia y vámonos pa'l sur, vamos, que no cueste tanto amor, vamos a bañarnos en su luz, vamos a venir aquí a orar. Gracias. 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 Muchas gracias. Ha sido un poquito, que no me ríos, pero bueno, lo hice ahorita, ¿no? De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí y nada, espero que disfrutéis con tierra de nadie, que lo bebéis, que lo cantéis y que aportéis el mito a los y que há en un poquito. Por favor. Jo dancería. Bueno, aquí está… ¡No es un poquito! ¡Aplausos! ¡Pues... ¡Nos vemos! Muchas gracias.